Buenos días mi nombre es Laura Díaz y yo les voy a hablar un poquito sobre las artes escénicas del baile y por qué la elegí bueno pues para mí las artes escénicas del baile son un método de expresión en el cual podemos expresar felicidad tristeza enojo etcétera y este es algo y esto es algo muy dinámico ya que éste tiene diferentes gamas ya sea la danza folclórica el baile urbano el merengue la bachata la salsa etcétera muchas personas utilizan este método como una manera de hablar ya que no se saben expresar verbalmente y para mí esto es algo que está excelentemente bien ya que podemos tener diferentes maneras para nosotros expresar problemas ya sean políticos problemas que estaban pasando en la naturaleza problemas del racismo y otras cosas